Flow, 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 one-pumpita con estéreo, od, od, od. ¿Qué haces? ¿Qué flash es eso? ¿Qué flash es eso? ¡Hola, Sultán! Partida importante, Nicky. Puede ser que con este game suba a Global Elite. ¿Te imaginas que en un universo paralelo tú te llamases Frank King y yo Smaps? ¿Ya te has llamado, Smaps? ¿Y tú Frank King? No me gusta Frank King, Tito. Entran, entran, bajan la gente, osito. ¡Pero hombre! ¡Ojo! ¡Mata vos, mata vos! ¡Apúntele bien! La tenía, tío. Este la tenía, tío. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¿Te da tiempo? ¡No! Con Telestrike Silver Offensive. Me gusta. Como salga vídeo de aquí, Miki, si esto lo va a subir el Macaco, ya tenemos título. Voy a intentar farmear. Los pillo por la espalda. Los pillo por la espalda. Muerto. Según, según. Muerto. ¡Muerto! ¡Mucho! Hostia, qué ventilada más pegado de este, ¿no, titán? Ese sí, nada más. ¡Está muy grandito! Eh, dime si quieres flash o algo, Miki, porque yo no sé a qué juegas. Es decir, yo no sé... Tira un molo, tira un molo. Ya, pero... Van a venir aquí. Vienen aquí, eh, silencio. Tíreme el flash, tíreme el flash. Ahora ya no puedo tirártela. Me has dicho silencio, loco. No te esperan ahí, eh. ¡Oh! Me mata. Oh, tío. Big guys. One HP. Algún día le explicarás a qué juegas, tío. De flash. Si no quieres que te deje solo, Tito, tienes que intentar jugar conmigo. Aunque sea un mínimo. Pero pensaba que la flash la ibas a tirar ahí justo cuando me entrase. No, tío, porque yo la flash te la tiro... Si quieres, en plan, ¿dónde estás? Pero me lo tienes que decir. Me han mandado a callar. Ah, bueno, bueno. O sea, cuando me vayan a venir, te aviso de tirar flash. Miren ya. Ya. Dos, uno, ahí está. Muerto uno. Eh, a un tiro, buenísima. Muy top. Buena. Es B, 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 guys. Bote banana. Bote down. ¿Por qué el bote se llama igual que el bote? Ah, ese bote. Ahí está. En la esquina de la izquierda, tú. Está bien. ¿Puedes flasharme cofins, por favor? No. No, last two, last two, last two. One low. Two, two, one low. No, no. Last low. No. ¡Vamos! No, man, no. Es de un bote anti-flash. Pero hombre, no dispares. No, hombre. Qué cojones, tú. Ahí tiene bomba. Uh, qué bien esto de humo ahí de dip. Uh, qué buena. ¿Cómo le he pillado el timing cuando le he escuchado disparar, eh? Sí, sí. ¿Ha visto ahí el fuego? No, no, no. No, no, en here, bro. Te ha puesto las largas. Va una piña ahí por si lo intentan pillar Te tiro un molo y te quedas ahí, ¿vale? Ves saltando y pillando info, tío Y si ves a alguien me avisas Vienen ya dos, vienen ya dos ya Es el mi titán Vienen más, vienen más ¡Lady Gaga la que se ha llevado! ¡Ojo, eh! Tiro malo Buenísima, coño Tiro flash, ahí en banana Te voy a tirar una flash, piqué banana ¡Ahí va! ¡Lo veo! ¡Buenas, buena, buena! ¡Comen! ¡Comen, Kite! ¡Comen! ¡Hostia! ¡Haya fotos, tú! ¡No van, no van, no van, no van, no van a nada! ¡Me la pega, tío! ¡No, pero...! ¡Fuck! ¡Chao, mit! ¡Tenis P! ¡Muchas gracias por este Prime! ¡Bienvenido! ¡Ay! Yo tengo fondo derecha Pusea, pusea, pusea Pusea, pusea, pusea ¡Fumos! Me está matando ahí el P, que es una VP, un scout Otro tío secundaria Muerto secundaria ¡Oh! ¡Rotar, rotar, rotar! ¿Tú lo has dado? ¿Qué? En mi cámara lo has dado, eh Yo pensé que me lo he matado, bro ¡Ya! ¡Buenos on him! ¿Ya? El tío dice que también le he dado ¡Trim! ¡Buenos on! ¡Buenos on! ¡Buenos on! ¡Buenos on! ¡Buenos on! ¡Buenos on! Vale Es un 12-3 Minus 98 ¿Qué es eso? ¿Qué hay guys? They have no money, ¿ok? They have no money Tírame la flash, Miki ¿Dónde vas, tío? ¿Ves que tú tienes flash? Y yo, no, tío Juega con el equipo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué flash es esa? ¿Qué flash es esa, tío? ¿Qué flash es esa? Explícamelo, Miki, por favor No sé, ¿sabes que me decías que no tirase ya? ¡Pero qué dices! ¡Buen humo ahí, DFT! Tocaísimo, a un tiro uno, ¿eh? 94 en 4 1 HP, guys Papiña Tell me why You delete you You know, you love you So, 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 so That's why I am here tonight So, put your hands up Why's all denty flow Flow, flow, flow One pump, pitapón, estéreo Od, 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 od It's time to stomp on fifi Two low, one low, one low, one low Two there, one low Nice, one more, low One more ¡Falto! Nice, easy Taps ¡Tay, la hueve aquí! ¡Pillala, pillala, toma! Chill, chill, chill Estoy bien, estoy bien Tú mira la rampa No, deja de hacer ruido, tío O sea, vete para allá Vete para allá y haz ruido el que quieras Pero para allá 54 Minus 54 No, de verdad, tío ¿Por qué ves que estoy shifteando Y vienes detrás mía Como si fueses un puto Velociraptor, tío? No me he dado cuenta, Tait Están ahí saliendo de apps Me mata Estás matado Que vas a perder la ronda Váyame, apps ¿Qué lugar de la deagle? ¿Tú dónde va? Que tiene kit Tiene chaleco Tiene casco Una Ah, no, coño Que es la última Ah, no, coño Esto es weird Nt Gotte, gotte ya Ahí está Tomo, tomo Go, 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 go Vamos con primeras Ah, vale Que ha dicho mi hermano Que se fuese a guardar En la última ronda, ¿no? Ok, ok Tengo que haber identificado Pero sí, sí Tío, piña Jala me entendéis, ¿no? Entry, entry, entry Entry Miki, tío, has dicho de verdad Sí, no me he dado cuenta Lantando Cosas que pasan Sí, sí, sí Contigo Contigo suelen pasar bastante Es algo bastante extraordinario, ¿no? Que diríamos Banana last, chicos Half HP Nice Take, 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 take Take, 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 please On my body Nothing No, too, too much Go, 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 go می, sí Ahí plant Caver Mi El naranja que para nada lleva el titán Dessa Muy buena Dame esta flashbang No Se lo quería la flashbang Ruinas, ruinas Es mío, le voy a meter un tap Tú, 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 que está ahí Pero no asomes Me ha asomado él Me ha asomado él, eh ¿Qué haces ahí, tío? Una posi totalmente impredecible Pero hombre, desgraciado, metete en oscuro O algo que te estoy cubriendo yo ¿Qué, un tío larga? No, un banana Un mid Muy top Hola, sultán O sea, es Dead Hola, sultán I'm gonna flash you, bro I'm gonna pop flash you ¿Ok? 1, 2, 3 Cómo le ha molado mi colega, eh You like it, eh You like that You like that You like that, bro GG, guys GG, GG Easy, easy, GG Nice Cómo he jugado con mi colega el FumaDT Cómo le he tirado una flashbang ahí Para que el tío esté un poco más alegre Aunque no le haga falta N interests Cómo le ha molotado mi colega el FumaDT Gracias por ver el video.